Felicidad, me lleve la dignidad de no caer más en tu juego. Adelé todo mi interior los senderos y lloraré hasta lograr. Que algún día ya no te pueda recordar y lloraré hasta lograr. Que algún día ya no te pueda recordar. ¿Quieres estar en casa? ¿Quieres estar en casa? ¿Quieres estar en casa? ¿Quieres estar en casa? No, no me importa. No creo que se puede. ¿No con la policía? ¿Yo sé? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Para qué? ¿En casa? ¿En casa? ¿En casa? ¿En casa? ¿En casa? ¿Tienes aquí conmigo? ¿La casa? ¿No? no 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 sé qué hacer porque soy más ¡Gracias! 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 con sus amigos pero pueden ayudar con lo que necesitas no estoy seguro no estoy seguro y no y 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